Hola, les habla Manuel Guzmán, su reporterito. Hoy les voy a hablar de un bosque clavado en el corazón del barrio El Poblado, donde también nació Medellín. Hola señor, ¿y usted cómo le parece este parque? Hola, ¿qué tal? Me parece muy divertido, muy bueno y muy entretenido. Y aquí también pueden venir a hacer picnics, a celebrar su cumpleaños y a venir con su mascota, jugar con ella y también pasar por el sendero ecológico, donde se van a poder observar diferentes animales silvestres, como la ardilla, la rana y la iguana. Y aquí también podemos conseguir muchos amigos. ¿Y a usted por qué le parece este parque tan entretenido? Porque yo vengo aquí con mi familia, con mi esposa, mis hijos y nos divertimos mucho al aire libre y con todos los juegos tan maravillosos que tiene este gran parque. Y este lugar tiene 28 mil metros cuadrados, llenitos de naturaleza y árboles. Y todos esos árboles se transformaron en la casa de diferentes aves, como el colibrí y el carpintero. Y este lugar se le llama el Pulmón Verde de Medellín, porque aquí podemos respirar aire muy puro y fresco. Y recuerda, no te pierdas esta experiencia. Además, la entrada es gratuita. Y les habló Manuel Guzmán, su reporterito. Y adiós, Telemedellín. Aquí te ves.